Voy a reír, voy a bailar Va a que llorar, va a que sufrir Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vives y leen, siempre para que no mires para atrás ¡Eso! ¡Mi gente! ¡La vida es una! Voy a reír, voy a bailar Vives y leen Voy a reír, voy a bailar Voy a bailar Voy a bailar ¡La la 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 la! ¡La la la la! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Hasta la la la! ¡Adiós!